Si yo te pego, ¿te estoy tocando? Sí. No. Es. Hace falta una gaspida de energía grandísima para que la materia se toque. Me explico. Vuela. Es tu un átomo con sus protones. Y sus electrones red. ¿Vale? Y el que se ve con un aspecto, lo que se pone. Pues si yo te veo de una hostia, no te puedo tocar con uso que quieras. Tú lo único que vas a sentir es la repulsión. Bueno, el asco también cuando te toques. Pero la repulsión entre las nubes de electrones de los átomos. Mí y los tuyos. Pero en ningún momento mis electrones me van a tocar a los tuyos. Jamás. Y yo te lo he pegado. Yo no lo he tocado. Hació la capa de repulsión de mis electrones que ha interactuado con las tuyas. O sea que en verdad, ¿ahora no me estoy tocando? No. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? A ver. Tú lo que sientes es que se están repeliendo. Este electrón no se va a tocar con este. Nunca. Pero yo no puedo tocar nada. Nada, no puedo tocar nada. Tú que no. No. Es complicado. A nivel macroscópico, sí. Tú ves esto. Pero lo que está pasando a nivel microscópico. Mucho más. No sé. Es repulsión de nubes de electrones. Nada más. Entonces, ¿cómo le pediría a Howard Wolowitz a una tía que saliera con ella? Guapa. ¿Quieres que nuestras nubes electrónicas interactúen? ¿Cuál sería la respuesta de Penny? ¿Qué coño? No. Le diga lo que sea, le dice que no. Aunque no lo entiendan. No Howard. No. Entonces, tocarse es muy complicado. A.G. P. A.G. ¿Qué es? ¿Algo? ¿Lo puedo enseñar? Sí. No pidas permiso para decir las cosas. Tú las dices. Ya la siento porque te perdones. Ok. Algo temido es algo que tú temes. Que te da miedo. O que da miedo. Me vaya. ¿Me vaya? Media hora. Número atómico y número máximo. ¿Cuántos protones tiene? Media hora. Bueno. Me vaya. Esto tiene que ser automático. ¿Cuántos protones tiene? ¿Cómo? Ah, no. No es porque es 47. ¿Y neutrones? No. El número de neutrones es el número de, el número más y con menos el número tono. Tiene 60. Para que altumé esto más esto de 107 que es la baja de la tono. Y el número de neutrones es el número de neutrones. ¿Cuántos protones tiene? Espera. Señor psicólogo, los demás calláis. Dime. ¿Cuántos protones tiene el P? ¿El P qué es? Fósforo. ¿Cuántos protones tiene? Ah. ¿Qué es B? ¿Te lo has dicho? No. Yo. No me lo has dicho. ¿Ha dicho 15? ¿Quién no me lo has dicho? ¿Quién no me lo has dicho? Yo no me lo has dicho. Yo no me lo has dicho. Yo no me lo has dicho. ¿Qué es B? ¿Neutrones? ¿Quién te va a 34? ¿Quién te va a 34? Sí. ¿Quién te va a 31? No, 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 no. Otra vez. El núcleo está formado por bolitas que se llaman protones y neutrones. ¿Poyasta? ¿Poyasta qué? 31 a 15. No, si el número de protones es 15 y tienes que llegar hasta 31 que tienes que arreglar. Hay 31 bolitas y 15 tienen un más dentro. ¿Cuántas bolitas no tienen un más? ¿Cuántas es? Por lo menos la ha dicho. Por lo menos ha dicho algo. ¿Y electrones? No, no, lo tiene que decir. Menos más. Venga, la chica. La K, ¿qué es? Potasio. Bien. ¿Cuántos protones tiene el potasio? Bien. ¿Neutrones? Veinte. He dicho las chicas. Ya no digo más. Diga lo que diga la mía al día. ¿Y electrones? Bien. Bien. Otra vez. Señor psicólogo, ¿protones? Veinticinco. ¿Neutrones? Veinticuatro. Veinticuatro. Veinticinueve. Veinticuatro. Veinticinueve. No está cerrado. No está cerrado. No está cerrado. ¿Y electrones? Veinticinco. ¿Cómo? Veinticinco. 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 Ve